Yo soy agricultor, me dedico a la siembra de fríjol, de maíz, café, plátano. La práctica para trabajar está muy duro, ya para decir uno pensar en una casa es imposible, no. No hay método ya, no de hacerla. Muy duro, eso nos toca siempre duro, porque de igual manera uno, lo que uno cultiva, todo lo que va a invertir uno es alto precio y prácticamente se hace solamente para el comer, para el diario. Nosotros felices, porque nos va a ser un sueño realidad. Ya sabes que vamos a tener nuestra propia casita, nuestro propio techo, ya una bendición. Uno saber que la niña ya va a tener algo de ella, algo propio, es una felicidad inmensa. Bendito mi Dios que podemos gozar de eso. Y ya, bendito mi Dios, ya casi la van terminando de hacer y ya podemos soñar con eso. El cuarto de la niña. Quiero organizárselo lindo, pintárselo y llenárselo de muchos juguetes. Para mí es lo primero, el cuartico de la niña. Al señor gobernador le diría que muchas gracias, que mi Dios me lo bendiga y que mil gracias por esto que está haciendo por nosotros y por todas las familias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.